Hoy 28 de abril de 2020, como no recordar esta fecha importante, cumpleaños de mi hermano mayor, Mike para muchos, Miguel Flores para otros, pero sin duda alguna que para todos es el cumpleaños de una gran persona. Hermano hermoso, quiero que sepas que siempre estás en mi corazón, que estoy muy orgulloso de ti porque siempre me sorprendes ayudando a las personas más necesitadas y creo que eso te hace una gran persona. Te hemos dedicado un video con la familia, un video divertido para que disfrutes este gran día. ¡Feliz cumpleaños hermano! ¡Carlitos, ahí va! Hola primo Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mandamos un fuerte abrazo y un saludo por tu cumpleaños. Respeto mucho tu trabajo y lo admiro. Espero que la pases bien. Te mandamos un saludo desde Lima. ¡Feliz cumpleaños tío Mike! Esperemos que la pases bien. ¡Pásala bien! Hace 42 años llegó un negrito para alegrar nuestra vida. Hace 42 años la alegría más grande que tuvo tu abuelito fue el saber que eras un varoncito. Pero después pasaste a ser el engreído de la abuelita que te quiso como nadie. ¡Feliz cumpleaños Miquito! Te deseamos lo mejor, te deseamos lo mejor, que tus sueños se cumplan. Eres un buen muchacho y a veces no mides todo aquello que la gente no te va a corresponder. Pero sigue así, tu buen corazón te va a llevar a cumplir todas tus metas. Un abrazo grandote, aquí está tu mamá, aquí está Renato. Y desde el lugar donde estén toda la familia te desea lo mejor. Tienes suerte, hasta acá Tijara viene y te da unas palabras de felicitación. ¿Qué dirán tus primos? Ese Pepe, Pepe, te ganó ese Miqui ya, Daniel. ¡Hola Miqui! ¡Feliz cumpleaños! Ya me han dicho por ahí que tú eres Darth Vader enviando a tu legión de Stormtroopers a limpiar la zona. ¡Muy bien! Sigue así y este país te lo va a agradecer, le va a agradecer al imperio. Cuídate. ¡Negrito! ¡Feliz cumpleaños! Hoy es un día especial para ti y creo que mejor celebrándolo junto a la gente que necesita tu apoyo. Fuerza sobrino, que representas a la familia y que Dios te bendiga. Primo negrito, feliz cumpleaños, pásalo bonito. Sé que estás ahí en la calle cuidándonos a todos, desinfectándonos. Tengo bastante cuidado. Y nada negrito, sé que va a ser un cumpleaños diferente para ti, que te has acostumbrado a... Según tú, estar tranquilo con tus amigos, pero siempre a festejarlo. Pásalo en casa, disfruta la familia de Valentino. Un abrazo, negrito. Cuídate bastante, primo. Bueno, hoy día es un día muy especial porque como hoy día nació mi hijo, mi primer hijo, mi negrito bello, le deseo muchas felicidades, que Dios y la Virgen lo cuidan, lo protejan y que le ayuden todos sus proyectos. Gracias, hijito. Feliz cumpleaños. Miki, que la estés pasando recontra chévere en tu cumpleaños. Acá te mando un saludo desde la cuarentena, desde Moquegua. El primo que te quiere bastante, Paolo. Dejate un poco más serio todo esto. Te quería felicitar un montón, Miki. Estoy viendo cómo estás poniendo de tu parte, apoyando bastante gente en Tacna. La gente va a reconocer bastante lo que estás haciendo y para adelante. Seguimos con ese trabajo porque poniendo tu granito de arena estás logrando que muchas personas se sientan bien en todos estos momentos difíciles. Un saludo, primo. Ah, me estaba olvidando, tomando tu regalito. Feliz cumpleaños, pues, de grito. Espero que la estés pasando bien, seguro, junto con tu papá. Que Dios y la Virgen te acompañe y vienes paz a su hija. Ahora sigue. Feliz cumpleaños, primo. Te deseo lo mejor. Valoro mucho lo que estás haciendo con este virus. Te pido que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Miki, feliz cumpleaños. Admiro mucho tu trabajo por lo que estás haciendo para el bienestar de la comunidad canneña. Te quiero, Miki. Espero que la estés pasando bonito. Cuídate. Feliz cumpleaños, negrito. Que pases un bonito día al lado de la familia. Sé que las esculturas son diferentes, pero sé que igual vas a celebrar tu cumpleaños. Bueno, hermano, este, ante todo, te deseamos feliz cumpleaños acá en Tacna, acá a la familia, que siempre te hemos visto. Bueno, nos queda más que todo pedir, este, por tu salud, por tu bienestar, ahora que estamos en el tema de la pandemia y que sigues saliendo a las calles para darle al resto de las personas. Que sabemos que es un gran esfuerzo para todas las personas y no medir, este, tanto por ti. Es algo que puedo aprender de ti, hermano, que siempre das sin importar, este, lo que recibas. Bueno, te deseo un feliz cumpleaños y que la pases bonito. Negrito, acá desde mis aposentos te mando un fuerte abrazo en tu cumpleaños. Recibe también un cálido y afectuoso abrazo de Yaqui y de Grecia. Festeja hoy con tus cazapantasmas y luego con la familia, que es lo más importante. Que Dios y la Virgencita Nativa te cuiden. Feliz cumpleaños, primo. Diviértete un montón hoy en tu día. Mi King Kong, ¿no? Primo, un abrazo a la distancia de la familia Benavides Ramos de Hilo. Espero que en este día tan especial recibas bastantes sorpresas buenas. Primo, creo que ya te lo habrán dicho a diario, pero sigue así. Veo bastantes cosas buenas que haces en el Facebook. Miki, el amigo del pueblo, se suena, suena y suena. Primo, cuando llegues al Congreso, recuerda, pues, vas a necesitar un contador. ¡Feliz cumpleaños, tío Mike! ¡Cumpleaños, tío Mike! ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños, tío Mike! ¡Ya, vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, tío! ¡Ah, mira, está valorando! ¡Feliz cumpleaños, tío Mike! ¡Quiero que el Iniesta todas las horas de TACNA para ir a visitarte! ¡Te queremos mucho, Mike! ¡Besos! ¡Te queremos mucho, Mike! ¡Besos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Que la pases bien! ¡Un abrazo!